¿Cómo puedo yo? Dime pa' dónde vamos, después de la playa, si no se camó. Yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos, pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé. Dime pa' dónde vamos, después de la playa, si no se camó. Yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos, pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie al bebé. Dime, ¿vamos pa' el mambo o no vamos pa' el mambo? ¿Tú me dices, mami? ¡Zumba!